Y vamos perfilando ya el cierre del noticiero con el último dato económico del día que tiene que ver con los índices de la construcción y de la industria. Mira, fíjate qué pasó con la industria en septiembre. Creció un 4,3%. ¿Cuál es acá el dato que hay que minar? El dato intranual que habla de un crecimiento del 3,4%. Primera vez desde que comenzó la pandemia que se registra una variación entre septiembre, en este caso, septiembre de este año y septiembre del año pasado positiva. Primera variación positiva entre este año y el año pasado que encontramos una vez comenzada la pandemia y por supuesto en donde todas las actividades económicas se han afectado y mucho. Fíjate cuáles fueron los sectores que en septiembre, los sectores industriales que han repuntado para llegar a este 4% entre agosto y septiembre. Fíjate, 10, perdón, sí, 10 de 16 sectores en total que se tienen en cuenta para el relevamiento del INDEC dieron una variación interanual positiva. Pero estos fueron los principales. Primero el sector de la maquinaria con un 22%, casi. Muebles y colchones con un 18% y por último productos químicos 15%. Estamos hablando de estos tres sectores que lideraron el incremento en la variación de la industria entre agosto y septiembre. Por último te voy a mostrar qué es lo que pasó con la construcción. Fíjate, acá hablamos de la industria y ahora te voy a mostrar de qué habla, de qué va el índice de la construcción entre agosto y septiembre, por supuesto, este año. Fíjate, casi un 3% ha crecido la construcción en el mes de septiembre, 4% más de lo que eran los niveles de febrero, estamos hablando prácticamente antes de la pandemia. Si bien a nivel interanual hay una caída que todavía persiste, una caída cercana al 4%, una caída interanual en septiembre de la construcción del 4%, si se lo compara con la caída de agosto, que fue casi del 18%, se ve que ese descenso comienza de a poco a desacelerarse. Un dato también muy positivo en este sentido y nos vamos a ver ahora cuáles fueron los sectores de la construcción que lograron liderar esta suba que te comentaba recién de septiembre. Fíjate, 6 de 13 variables registradas lograron tomarse una suba en el mes de septiembre. Fíjate, lo lideraron los ladrillos huecos en un 24%, placas de yeso 17%, pintura casi un 15% y carees casi también casi el mismo porcentaje. Fíjate que las pinturas un 14,6%. Estos números positivos se dan en consonancia con las últimas expectativas de mercado que hoy fueron relevadas y que indican que la inflación probablemente sea casi dos puntos menor a la esperada, casi un 37%. Se espera que a fin de este año, en diciembre de 2020, llegue a un 35% y el PBI también muestre una leve mejora. ¿Qué es lo que falta para poder complementar estos números? Bueno, una actualización aún mayor de los salarios. Sí se han ajustado varias paritarias de varios sectores, ya todavía quedan algunos. Por supuesto que para 2021, de cara al año que viene, eso está particularmente registrado en el presupuesto. Lo que se planea desde el Ministerio de Economía es poder redireccionar los ingresos y las distribuciones a que el salario, por supuesto, mejore en consonancia con los empleos.